Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos a un día más en Intel Leaks Hoy os traemos diferentes temitas que hay que comentar para el día de hoy Muy buenas Ibi, comentanos por encima que vamos a ver Y después ampliamos toda la información como siempre Muy bueno, pues como siempre vamos a hablar de L3 Bueno, como siempre, vamos a hablar de L3 Vamos a hablar de Halo en Nintendo Switch Vamos a hablar de Crash Bandicoot, de Ubisoft en Nintendo Switch De unos registros, ¿no? Básicamente de la saga Zelda Y eso es de lo que estaremos hablando hoy Cosas bastante interesantes, reflexiones bastante interesantes Y noticias que han estado pasando los últimos días en la industria de los videojuegos Sin más, recordaros que dejéis un likeazo, suscribiros si no lo estáis Estimad la campanita para estar al día de todas las notificaciones del mundo de los videojuegos Dejadnos en los comentarios lo que opináis Y vamos allá Para empezar tenemos que hablar de L3 ¿Qué es lo que ha estado sucediendo recientemente con L3, Ibi? Porque, a ver, hay que aclarar cosas que la gente no tiene en cuenta Se ha estado hablando de cómo va a ser L3 este año ¿Cómo va a ser este año, Ibi? A ver, L3 este año va a ser digital Eso está claro O sea, si no lo esperabais, chavales Es raro Pero bueno, básicamente L3 este año, como comenté en vídeos anteriores O iba a ser digital O iba a ser con un aforo limitado Básicamente, la intención Según la ESA, la organizadora de L3 Es celebrar varias sesiones de dos horas de socios de juegos Un programa de premios Y una noche de vista previa El 14 de junio Y otras retransmisiones más pequeñas De editores, influencers y socios de los medios de comunicación Básicamente También se ha movido una lista de requisitos Básicamente Que no recuerdo ahora cuáles eran Recuerda, en plan Había que pagar no sé cuánto dinero Sí, había que pagar el número de 6 cifras Se supone ¿Vale? Exactamente Y eso se hace siempre Básicamente O sea, parece ser que no es algo nuevo No es algo que la ESA está haciendo por No, hay COVID, vamos a amortizar No, no, parece ser que Que al ser publicidad No, pues las empresas tienen que pagar Lo que no podemos saber Y bueno, yo al menos no lo sé No lo he mirado Es si las cifras se corresponden a las de hace años O sea, a las de... Eso no se sabe Pero siempre se paga, chavales Siempre para acudir al E3 Hay que pagar Sí, los años anteriores eran presenciales Pero da igual Aunque sea digital Es publicidad bajo un mismo nombre Un evento Que tiene renombre en el mundo de los videojuegos Y tú le hablas del E3 a cualquiera Y sabe qué es O sea, es un evento de videojuegos Donde se juntan las empresas Y es el más importante del año Junto a los Game Awards Evidentemente Luego hay otros Tokio Game Show Pass Est Pass West Ahí también se paga dinero, chavales Para Star Pero esto no es nada nuevo Así que no sé por qué la gente se escandaliza O se lleva las manos a la cabeza Pagar un número de seis cifras Cuando siempre se ha hecho, chavales Y pasamos a Halo Dentro de Nintendo Switch ¿Por qué? Se está hablando de Halo estos días Y vi A ver ¿Qué es lo que ha pasado? Básicamente Nuestro compañero Nixie Ha dejado Bueno Ha dejado ver una noticia en VGC Que básicamente decía Que en la noticia Sugieren que la Epic Game Store Que básicamente, chavales Sí Que la Epic Game Store Saldría Halo ¿Vale? Porque los desarrolladores, creo Han tenido una entrevista Y han estado comentando ciertas cosas Y han dicho que quieren llevar Halo A todas las plataformas Y a todos los públicos Y comentan Maybe a new place and way to play Eso de way to play Pues suena a Switch, ¿no? En cualquier lugar En el trayecto A tu casa En metro O cualquier sitio de viaje Y esto hay que recordar Que viene desde Las declaraciones De nuestro compañero King Cell En 2018 Recuerdo que fueron Si no me estoy equivocando Que dijo Que veríamos Un juego de Xbox Dentro de Nintendo Que sería como ver A Mario Dentro de Playstation Hizo así Un símil Que luego Confirmó posteriormente Creo Eh Con una frase Que no recuerdo Hizo un juego de palabras Con Halo Y no sé qué más No recuerdo cuáles son ahora mismo Pero hizo también Un juego de palabras Que hacía referenciar también a Halo Después de decirlo De Mario en Playstation A lo mejor aquí Lo que nos está pasando Que es algo que pensé Y es Los sistemas de De Coño Stadia Por ejemplo Los sistemas de La nube Entonces yo fue algo Que tuve en cuenta Que fue como así Es cierto que Switch es Es una consola La cual Bueno pues te permite Jugar donde quieras Pero Stadia también Y Scloud Bueno Scloud ya lo tiene No va a llegar a Stadia No va a llegar a Stadia No porque está muerta Es la competencia de Scloud En Scloud ya está Y eso de En el camino Jugarlo donde quieras Suena más a Switch Porque es una plataforma portátil De hecho ya se ha estado comentando Dos años atrás Que puede ser que la han cancelado O no Pero queda ver eso Es lo único que queda ver De lo que comentó El Rey Así que Ya veremos qué es lo que sucede Yo apostaría por Switch Sinceramente No creo que lo lleven a Stadia Está muriéndose Lo que está claro Es que si esto se anuncia Será en el E3 yo creo Ya veremos Es que es un E3 pero super bestia Hombre se va Microsoft y Nintendo Claro Yo supongo que la anuncia Procederán a Nintendo Si lo van a anunciar ¿Sabes? Porque tiene más repercusión O un Partner Showcase incluso Un Partner Showcase Mira Y aquí vamos a hacer Vamos a hacer un inciso chavales Para comentar Una serie de marcas Que se han estado registrando Recientemente Pero hay que aclarar ciertas cosas Porque Déjame explicar Porque es que esto Chavales A ver Básicamente Seguramente muchos Habéis estado el día De que Kelios Ha publicado Pues Phantom Overglass Hoy mismo Hace un par de horas Ha publicado Wind Waker Que se han registrado En Australia Y yo le he aprendido Se link a Kelios ¿Vale? Yo he estado en la página He estado tocando Y además de esto También se ha registrado Mayor Asmas Y muchos estáis diciendo Hostia Los tres juegos de la colección Ya, pero también se ha registrado Wii U Animal Crossing City Wall Pokémon Snap Exit Track Spirit Camera WarioWare Smooth Mew Face Raiders Radar Mission Un huevo de marcas ¿Vale? Entonces Sí Puede ser algo Sí ¿Tiene pinta de serlo? No Tiene pinta de ser Una renovación de marca Ordinaria Para que Sony no las quite Básicamente ¿Vale? O sea Simplemente si fuesen Wind Waker Phantom Hourglass Y Ocarina of Time Pues tendríamos ahí un indicio De que podrían ser Porque van a salir En las colecciones este año Pero es que Se han registrado muchas cosas más Wii U Excite Track Como he dicho antes Y un montón de marcas Que no tienen que ver con Zelda También Así que Que puede ser Que puede ser Que al final lleguen ¿Sabes? Que en medio de tantas marcas Pues esas se hayan metido Pero es que no lo parece ¿Sabes? Parece que ha venido Miyamoto y ha dicho Vamos a renovar esta No significa nada Para que nos hagan De la competencia No significa nada Ahora mismo Chavales Básicamente No significa nada Si fuesen Como hemos dicho Esas marcas En concreto Sí Porque Oye Es el aniversario de Zelda Tiene que llegar Evidentemente puede llegar Sí Pero no os hypeéis mucho Porque han registrado Un montonazo de marcas Aparte Tiene pinta de que son Renovaciones Simplemente y ya está De hecho la renovación Está vigente hasta el 2030 A mí Mismamente Chavales Un mes antes De que se registra eso Nintendo Registró Skyward Sword Y Ocarina of Time ¿Sabes? Si lo estoy viendo Ahora mismo en pantalla Y si también Registraron aquí Mira Un mes antes De que se registra Ocarina of Time Y Skyward Sword Registraron también La palabra de Legend of Zelda O sea No Y la Trifuerta también La han registrado La Trifuerta la intentaron registrar Pero no se lo dejaron No se lo han dejado No le dejaron No, no, no No le dejaron Básicamente Entonces Es eso chavales No No es un indicativo Claro De que vaya a pasar Nada ¿Vale? O sea Pueden ser Esos tres juegos Los de la Los que vayan A llegar a Switch Podría ser Yo os digo Phantom Overglass No me lo creo O sea Es un juego de Nintendo No me lo creo Salvo que sea Salvo que sean Todos un remake Y se hagan desde cero No me lo creo Y por favor Entonces que sea así Porque un mayor Verás un remake Me gustaría bastante Pero Eso chavales Que es eso Que no es nada Importante Y pasamos Al anuncio De Crash Bandicoot 4 Para Nintendo Switch Tenemos que se anunció ayer Saldrá 12 de marzo Junto a Playstation 5 Y también equipo Series X y S Y parece ser Que ha llegado Con una Reestructuración En modelados Y texturas Para que se vea bien En Nintendo Switch Es decir, no simplemente un port Al uso O pondremos las imágenes En pantalla La comparativa Y Ole, ¿no? ¿Qué lo lleva a cabo esto? La propia No lo sé Vicarious Vision Supongo que será O alguna de estas Que ha estado trabajando Los ports anteriores De Crash Supongo que será alguna de ellas Y tenemos también Que Aparte Bueno Cuando ha salido Crash Bandicoot 4 Para marzo La gente ya ha empezado A especular Con su llegada a Smash ¿Por qué? Porque en marzo Salen los amigos De Banjo Salen los amigos De ¿Cuál eran? Es que ya no me acuerdo Cuáles salen lanzados No me acuerdo No me acuerdo Amigos de Bueno, el de Banjo Y los otros De Terry Puede ser Y Sí, de Terry De Terry Y el otro Que no me acuerdo cuál es La verdad No, pero sí Se está especulando Con que en marzo Puede haber Un anuncio De Smash De nuevo personaje Porque A ver, puede ser En febrero Puede ser este mes O puede ser en marzo Tiene pinta de que El anuncio De nuevo personaje Va a ser en marzo Y la gente ya está especulando Con que pueda ser Crash Bandicoot Porque va a llegar a Switch Porque se va a lanzar En marzo el juego Porque los nuevos amigos Se lanzan en marzo Y a partir de ahí No hay nada No hay nada de Smash Ya veremos Qué es lo que ocurre Tranquilizados Ya sabéis que aquí En el canal Hemos comentado Una serie de documentos Que se pudieron ver De Activision Sobre los planes Para Crash Durante los cuatro últimos años Desde el 2017 Hasta el 2021 Y justamente Acababan los planes De Activision Con el lanzamiento De Crash Bandicoot Dentro de Smash Ya veremos Si llega a ocurrir Porque se ha cumplido Todo lo que se dijo En ese documento El juego de carreras La trilogía Crash Bandicoot 4 Las lanzamientos En Nintendo Switch Están bien Así que ya veremos Pero calmaos Porque hay que recordar Que hay otra filtración Que de seis personajes Ya ha acertado Tres Tres de los que han salido ya Dijo esa filtración Min Min Sephiroth Steve Dungai Rayman Y Ryo Hayabusa Ha acertado Tres de los seis Que apostaba A esa filtración Ya veremos Si los que quedan Son Rayman Ryo Hayabusa Y Dungai Pero de momento Tiene mucha fiabilidad Porque ha acertado Sephiroth Min Min Y Steve De Minecraft No se que pensaras Acerca de esto Ibi Podría ser que llegue Crash Si o no Podríamos ver otro Fighter Pass Yo aposto por ello Yo bueno El Fighter Pass Estoy convencido La verdad Crash Para marzo Así te lo digo Yo si no O sea Estoy convencido Ya fuera de lo de Crash Vale que en marzo Va a haber un Un anuncio De Smash Seguramente sea Crash Por todo esto Porque van a hacerle Un apartado publicitario ¿No? Y a lo mejor Incluso por eso Se ha tratado Mejor ¿No? A este port Incluso puede que Nintendo haya Ayudado O sea Ayudado entre comillas Haya puesto más interés ¿No? En que Este port llegue bien Claro Para así pues Poder hacer una técnica De marketing conjunta Podría ser Es una posibilidad Y por eso Es más que un Port al uso ¿No? Es más una ¿Cómo lo digo? Una adaptación Podríamos llamarlo Al sistema Creo que Se podría llamar así Una adaptación al sistema Y a la potencia De la Switch Entonces A ver Yo creo que En el mes de marzo De hecho Lo comentaba hace poco Nintendo Estoy con ellos En que podría haber Un Un Smash Direct Un Algo Un mini a lo mejor Con un Un Anuncio De Smash Y La última noticia Es lo de Ubisoft ¿No? Sí Básicamente Ubisoft ha mencionado Chavales Que Nintendo Switch Es la mayor responsable En la parte De sus ingresos Más recientes Esto es bueno Esto es muy bueno Porque eso significa Que van a seguir apoyando A Nintendo Switch O sea Si las empresas Ven dinerico Pero hay algo Hay algo que destacar Ya sabéis que Ubisoft Ha lanzado recientemente Immortal Phoenix Rising Dentro de Nintendo Switch Pero Pero Ojo cuidado Dicen que son líderes Vamos Que Son líderes en la plataforma Dentro de Nintendo Switch Gracias a títulos como Just Dance Mario más Rabbids Kingdom Battle Y Comenta que la profundidad Y amplitud del catálogo Va más allá De las marcas mencionadas Y Su visibilidad Dentro de Nintendo Es cada vez mayor Y sigue siendo El motor Más fuerte Dentro de su rentabilidad Para los juegos De Nintendo Switch Así que Han sacado recientemente Immortal Phoenix Rising Pero La mayoría de ingresos Siguen siendo De Just Dance Y Mario más Rabbids Chavales Interesante eso Bueno Aún así han dicho Que Immortal Phoenix Rising Ha vendido bien A Nintendo Switch Que no ha vendido mal Pero que Just Dance Y Mario & Rabbids Sigue siendo El top vendido O sea Tampoco Tampoco esperas Que Immortal Phoenix Rising Supere a Just Dance O Mario O un juego de Mario ¿Sabes? Aunque sea de Ubisoft El juego Se ha desarrollado por Ubisoft Entonces A ver El Immortal Phoenix Rising Lo he probado yo Muy buen juego A los que Los que no lo hayáis jugado Jugarlo en Switch En PC donde queráis Os lo recomiendo bastante Lo he podido probar Y si os gustó La esencia de Zelda Bros. The Wild Yo creo que os va a gustar La verdad A lo mejor es un poco más Fácil ¿No? Pero es interesante Es interesante Y Podéis pasaroslo bien Con el videojuego Y echaros unas partidas Y sobre todo Bebe bastante De Zelda Bros. The Wild Pero que beba No significa que el juego Sea menos ¿Sabes? Significa que Es un juego interesante Sin más Muy recomendado Si queréis Pasar un Un buen rato Sí Y poquito más La verdad Poquito más Hemos tenido esto Y poquito más Nada más que comentar Recordar que Podéis seguirnos en Twitch Como siempre Todos los días Estamos en directo La plataforma morada Estamos jugando A diferentes juegos Estamos charlando con vosotros Como siempre Próximamente Jugaremos a Mario 3D World Que sale este viernes El viernes tendréis un unboxing Aquí en el canal Y tendréis directos en Twitch Así que seguidnos por allí Y os dejo ahí Vicky se despida Bueno chavales Como siempre Recordamos Dejar un like Para que Youtube Comparta los videos Es muy importante Que dejéis un like Caso Os recordamos también Que podéis compartirlo vosotros Con Topeando el URL Y mandándoselo a vuestro amigo A vuestro TenoRips O lo que sea Dejadnos en los comentarios Que opináis sobre todo esto Y Seguidnos en redes sociales Es muy importante Porque a veces Youtube Se le va la flapa Y no notifica Y un poquito más Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima Bye bye Chao Hasta aquí el video de hoy Esperamos que sigáis compartiendo Nuestra gran pasión por Nintendo Nos vemos en el siguiente video Oye bro Ya que estás Me dejas ahí tu like Tu comentario Y suscríbete Suscríbete ya Quieres que es el Nintendo League ¡Suscríbete ya!